La resurrección de Jesucristo produce una gran consecuencia. Su gracia, como nos enseña San Pablo en la Carta a los Efesios, nos salva. Y con esa gracia que nos salva nos convertimos en hombres nuevos, nuevas criaturas, mujeres nuevas, capaces no solamente de ser hijos de Dios, sino de actuar en el nombre del Señor. Por eso también la gracia de la resurrección nos convierte en testigos de Él, del Resucitado, el Liberador. Esto trae a la vez una serie de efectos en la vida de cada uno de nosotros. En primer lugar, la perseverancia. Somos perseverantes porque tenemos la acción del Espíritu Santo que nos fue concedida precisamente el día de la resurrección y luego ratificada en Pentecostés. Pero esa gracia de la perseverancia es la que hace que entonces no solamente vivamos como hijos de Dios, sino como hermanos en el amor. Es decir, que seamos capaces de permanecer unidos en la comunión, en la fracción del pan, en la enseñanza de los apóstoles, es decir, la palabra de Dios y la oración. Y a la vez es lo que nos permitirá, en el ejercicio de la caridad fraterna, hacer que vivamos unidos sin que nadie tenga o pase necesidad. Esa es la gran consecuencia con sus efectos de la resurrección. La resurrección del Señor no fue un simple hecho histórico que pasó, sino que es algo que permanece porque el Señor se ha quedado con nosotros. Como bien lo decían los discípulos de Maús al pedirle que se quedara, quédate con nosotros para que siga ardiendo nuestros corazones con la palabra, para que sigamos reconociéndolo en la fracción del pan, pero sobre todo para que sigamos dando testimonio vivo de ese Señor Jesús. Qué bonito es poder decir en estos días, aleluya, el Señor ha resucitado. Pero más bonito es no solamente decirlo, sino vivirlo, sentirlo, manifestarlo con nuestros actos. Tenemos la gracia de Dios, la gracia del resucitado para testimoniarla, para manifestarla con perseverancia en nuestra vida de caridad, en nuestra vida de hermanos. Es el reto, es la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Tú y yo, hombres nuevos, mujeres nuevas, capaces de vivir en el amor de Cristo como testigos del resucitado. ¡Anímate! No dejes a Dios con los brazos cruzados. Haz que el Señor se manifieste en tus brazos abiertos para darlo a conocer con su palabra, para darlo a conocer a través de nuestro testimonio y para darlo a conocer en la práctica de la caridad. Únete a nosotros y así podremos decir todos juntos, ¡Aleluya! De verdad el Señor ha resucitado. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!